Hola, bienvenidos. Es un gusto nuevamente estar juntos en este encuentro diario con las noticias. Gracias por acompañarnos a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, de la zona rural y vía las redes sociales e internet. Aquí comienza Maipú Informa TV. La Subsecretaría de Deportes y Recreación del municipio de Maipú informa que a partir del martes 20 de enero regresan las clases de yoga. Las mismas se editarán los martes y jueves en el centro de jubilados. A partir de las 19 estarán a cargo de la profesora Silvina Gómez. Primero, muy buen día a todos. Sí, las prácticas de yoga van a comenzar a partir de la semana que viene, del martes 20 de enero. Vamos a unificar todos los horarios, llevándolos hacia la tardecita, por el calor, porque la gente no asiste y aparte que realmente en el centro de jubilados tenemos un muy buen espacio, pero bueno, también hace calor como en cualquier lugar y se hace un poco más difícil. Así que vamos a unificar todos los grupos, que siempre también, tanto como en el invierno, se reduce. Así que vamos a estar a las 7 de la tarde en el centro de jubilados, a partir del martes 20, los martes y los viernes, por lo menos hasta marzo, que arranquemos las actividades normales. Se empieza de lleno con la actividad porque no hace tanto tiempo que terminamos, incluso a mí no me gusta que pase demasiado tiempo porque el cuerpo empieza nuevamente a endurecerse y la persona empieza a dispersarse de lo que es la práctica en sí. Así que trato de empezar de vuelta para los que empiezan de cero, que por supuesto que están todos invitados, va a ser empezar con algo nuevo, pero el resto va a ser volver otra vez a lo que fue hace 15 o 20 días atrás, empezar nuevamente con las mismas posturas, con la práctica que estábamos realizando. Bien, para las personas que quieran empezar, cualquier persona puede ir. A partir de los 13 años, 12, 13 años, ya pueden ir cualquier persona con las capacidades que tengan, porque es una práctica realmente que te permite, y más la que vamos a hacer ahora, que va a ser algo que integre a todas las personas. No va a ser ni muy intenso, ni muy suave, sino que voy a tratar de hacer una práctica que puedan realizar todos. Se van a mezclar a algunas de las personas de los distintos horarios que eran de edad más joven, gente mayor o gente con problemas. Entonces voy a hacer una práctica que pueda integrarlos a todos. Así que, nada, están todos invitados los que quieran empezar, nada más ir con ropa cómoda. Tenemos colchonetas, tenemos mat, así que no necesitamos nada, solamente que vayan. Sí, a partir de marzo vamos a incorporar otra vez los horarios habituales que teníamos, de yoga suave, para las personas que son mayores o que tienen algún problema de salud que afecte su columna o que tengan alguna lesión. Entonces las posturas son menos intensas y hay otra clase de posturas y otros movimientos, como movimientos articulares, otro tipo de relajación. Las prácticas de yoga intenso son quizá para personas que les guste un poco más lo que tiene que ver con la actividad física, con lograr un mejor estiramiento o conseguir un poco más de fuerza en el cuerpo. Así que tiene más que ver quizá con el aspecto físico de la práctica. La práctica de yoga es una práctica que integra el cuerpo, la mente y el espíritu. El cuerpo es el medio durante las posturas y la relajación, es el medio por el cual se llega a conseguir la serenidad interna, encontrarse con uno mismo, poder centrarse, encontrar la armonía, entre todo aquello que nos afecta disminuye el estrés y en cuanto a la finalidad de lo que tiene que ver con el cuerpo, con el aspecto físico, conseguir la flexibilidad, la fuerza, equilibrio, coordinación, relajación, mejor sueño, mejor respiración, la ventilación del cuerpo es otra. Así que es algo que integra el bienestar general de la persona. Gracias por ver el video. 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 Hola, buenas tardes. Yo soy el Dr. Martín Filipa, traumatólogo del Hospital de Maipú. Vamos a hablar hoy del trauma de tórax leve en adultos. Normalmente cuando uno tiene un trauma de tórax leve pueden ocurrir tres o cuatro diferentes cosas. Fracturas de costillas, fracturas de costillas, fracturas de los músculos intercostales, es decir, entre costilla y costilla hay musculatura, esa musculatura por el traumatismo, la costilla cede y la musculatura se desgarra. O lo otro que puede suceder son la musculatura, o lo otro que puede suceder son chondritis, que es el movimiento entre la costilla y el cardílago de la costilla que la une al esternal. Ninguna de esas tres cosas son patologías graves, sí, son patologías muy dolorosas y que requieren un tiempo prolongado de tratamiento con antiinflamatorios, algún tipo de faja y fundamentalmente control con su médico. Los desgarros intercostales tienden a durar, por ejemplo, entre 30 y 90 días, muy dolorosos, muy sintomáticos, pero no graves, y requieren el control con su médico de cabecera o con el traumatólogo. Gracias por acompañarnos, cualquier duda que tengan nos envíen un mail a la dirección que aparece en pantalla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Maipú Te Quiero Limpio Entre todos, podemos lograrlo. Y santo domingo, es un encuentro anual donde los artistas locales ganan el escenario que se monta especialmente al aire libre para mostrar su música y sus bailes. Llenarme de todos, será porque quisiera que vuelves, que sigues siendo tuyo, mi vuelo. ¿Será que estás en celo, mi vuelo. ¿Será que estás en celo, velando la alborada, o acaso aculando desvelos, por dudas largamente acunadas? Tan solo se levanta del suelo, el que del todo extiende sus alas. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos más arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas, mala avenida se irán curando. Defiende tu derecho a la vida, y juntas seguiremos andando. ¿Será que ya no quieres, sufrir más de ese engaño, que vives levantando paredes, por miedo a que la luz te haga daño? Si ya no vienen llenas tus redes, tampoco hay mal que dure el cienario. Quizás en apariencias, te alejes o me alejo, el caso es que sufrimos de ausencias. En apariencias, dolor ambiguo y parejo, amor no significa creencia, también se puede amar desde el estrés. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos más arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas, mala avenida se irán curando. Defiende tu derecho a la vida, y juntas seguiremos cantando. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipu.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.